El concepto del pacto de seguridad en la actualidad. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ Cumplan con los compromisos, porque se los interrogará por ellos. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Y dijo en un hadith, los mejores siervos de Allah son aquellos que cumplen con sus compromisos, y los purificados. Que la voz y las bendiciones de Allah sigan con él, con sus familiares y todos sus compañeros. El Islam es la religión de paz, seguridad, vida y benevolencia. Y no cabe duda de que el cumplimiento con los compromisos es un valor grandioso a nivel moral y humano, con el cual se establece la confianza, se consigue la voz y la seguridad entre los pueblos, y se establece los vínculos de cooperación, amor y desarrollo entre los miembros de la misma sociedad. Por eso, el cumplimiento con los compromisos es una secta de la fe y una prueba de sinceridad y benevolencia, pues trata de una gran educación divina, una noble moral profética y un virtuoso comportamiento islámico. El Islam ordenó a sus adeptos cumplir con los pactos y acuerdos, haciendo encabez en este valor. En este sentido, dice Allah a la Badosía, Cumblan con sus compromisos porque se los interrogará por ellos. Y dijo también, Cumblan su compromiso con Allah, no quebranten los juramentos después de haberlos realizado, habiendo puesto a Allah como testigo. Allah sabe bien cuánto hacen. Quiere decir, cumplid con todos sus compromisos con que habéis comprometido, tanto con Allah como con la gente, y no quebranten los juramentos después de haberlos realizado, después de poner a Allah como testigo, que garantiza cumplir con tales compromisos. Pues quien concluye un pacto debe respetarlo, y quien estimula un acuerdo debe cumplir con ello. Allah, glorificado sea, informó que los fieles que cumplen con sus pactos son los que merecen su amor, y también son los sinceros y piadosos entre sus criaturas. Dice Allah, glorificado sea, Por el contrario, quien cumpla su compromiso y tenga temor de Allah, sepa que Allah ama a los piadosos. Y dice también, También Allah, glorificado sea, que aquellos son los que recibirán la gran recompensa, y los que iridarán el paraíso. Diciendo, Y Neutrália declaró, esta grandiosa recompensa diciendo, Y los que devuelven los depósitos, que se les confían, y respetan los acuerdos que celebran, que son veraces en sus testimonios, y que cumplen con las oraciones reescritas, estos serán honrados en jardines del paraíso. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, elevó el valor de cumplir con los pactos, y advirtió de violarlos, o no cumplir con ellos. Pues, traicionarlos, y no cumplir con ellos, causará gran corrupción en las sociedades, falta de fidelidad entre la gente, y perdición de fidelidad. En este contexto, dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, Las señales de una hipócrata son tres. Cuando habla, dice una mentira. Cuando promete algo, falta sus promesas. Si se le confía algo, traiciona la confianza. Y dice también, los musulmanes deben cumplir con sus compromisos, excepto un compromiso que prohíbe hacer un acto ilícito, o permite hacer un acto ilícito. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, advertió del castigo de la traición, diciendo, cuando Allah reúna a las primeras y a las últimas generaciones de la humanidad, en el día del juicio, se levantará un estandarte sobre cada persona que haya traicionado, y se dirá, esta es la traición de fulano, el hijo de fulano. Dijo, la sentencia aquí consiste en que la traición en la vida mundana es algo escondido, que la gente no puede ver, pero en el día final será una cosa clara y vista por todos, y así se descubre lo que se ocultaba de engaño y traición, y les confunde en público. El pacto de seguridad es uno de los pactos que el Islam ordenó conservarlos y cumplir con ellos. Su concepto actual es la licencia, el besado o el permiso de entrada al territorio nacional que el Estado concede a un ciudadano de otro país, sea turista, visitante o residente, según las costumbres, los pactos y acuerdos internacionales, respecto al trato con los diplomáticos o sus semejantes, o depende de los acuerdos bilaterales de cualquier forma legal y considerada desde el punto de vista de la ley vigente en los países receptores, depende de sus leyes regulativas. Luego que esta persona obtiene la residencia, el besado o el permiso de entrada tendrá sus derechos legales dentro del Estado, de modo que el compromiso que se le había dado por el Estado será obligatorio para todos sus ciudadanos y residentes, que no puede ser violado o negado jurídico o legalmente. En este sentido, si una persona del vulgo observa una mala conducta o controversia que afecta la seguridad de la nación o va en contra del orden público de su país, debe informárselo a las autoridades para que puedan juzgarlo a luz de las leyes regulativas, pues un ciudadano no puede investigarle por lo que haya hecho ni hacerle daño para que la situación del país no se convierta en caos y desorden. No cabe duda de que el cumplimiento con este pacto es un deber obligatorio jurídico y legalmente y también depende de las costumbres patrióticas y humanas. Si nuestra recta religión eleva el pacto de seguridad, de modo que, si lo aprueba un individuo, será obligatorio para todos los musulmanes. ¿Qué pasaría si el pacto será regulado y organizado por la religión y la ley juntamente, donde se colaboran, se apoyan y cada una de las cuales exija a la otra? No cabe duda de que esto requiere cumplir con los compromisos y pactos y no violarlos, faltarlos, ni siquiera tocarnos. El Islam es la religión del cumplimiento con los pactos y contratos, una religión que no conoce el enredo, el engaño o la traición. Desde los primeros momentos de su llamamiento, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y sus compañeros nunca rechazaron conceder el pacto de seguridad a cualquiera, ni violaron un pacto que lo habían concedido a cualquiera. Dice Allah, glorificado sí, hablando con su profeta, sallallahu alayhi wa sallam, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قُوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِذِ إِلَيْهِمْ عَلَىٰسَوَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْخَائِنِينَ Si te traizou na un pueblo, hazle saber que rompes el pacto igual que ellos. Allah no ama a los traidores. Cuando Mu'awiyat ibn Abu Sufyan tenía un pacto con los romanos, quiso salir acerca de las fronteras romanas intentando atacarlos luego de terminar el pacto. Entonces, uno de los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le alcanzó y al verlo dijo Allah es grande, Allah es grande, es cumplimiento y no traición. Los musulmanes descubrieron que aquel hombre era Amru ibn Umbisa. Entonces, Mu'awiyat le envió a un mensajero para que le preguntara de la justificación de su dicho. Amru dijo, oí al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, decir, quien tiene un pacto con un pueblo no debe cambiar su actitud hasta que termine el mismo o les haga saber que romperá el pacto igual que ellos. Entonces, Mu'awiyat se retiró. La gloria de la islam se destaca en la mejor forma de la orden de Allah, la glorificada o sea, a su profeta, sallallahu alayhi wa sallam, de conocer y considerar asilo a quien le viene pidiendo la protección a un que sea un enemigo que combate contra los musulmanes. En este contexto, dice Allah, la glorificada o sea, El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, estableció con sus dichos y hechos estos nobles valores que establecen la paz y la seguridad para toda la humanidad. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, no es creyente aquel que no tiene fidelidad y no es musulmán aquel que no cumple con los compromisos. Y dice también quien mate a alguien que haya hecho tregua con nosotros no percibirá el aroma del paraíso. Este aroma se podrá percibir desde una distancia de 40 años de viaje. Y dice también el musulmán es aquel que la gente se salva de su lengua y mano y el creyente es aquel que la gente le confía sus sangres y dineros. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, encarna un excelente ejemplo de cumplir con los compromisos con sus enemigos. Dijo Hudaifat al-Mul-Yaman que Allah esté complacido con él. Lo que me envidió participar de la batalla de Badr fue que mi padre y yo salimos para unirnos a la expedición. Pero fuimos capturados por unos que incrédulos de Quraysh. Ellos nos preguntaron ¿Vosotros queréis ir con Muhammad? Contestamos No. No queremos ir con él. Solo queremos regresar a Medina. Entonces ellos nos exigieron un compromiso por Allah y una alianza firme de que volveríamos sin duda a Medina y que no pelearíamos junto al profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces fuimos al mensajero de Allah y le relatamos el incidente. Él dijo Regresad ambos a Medina cumpliremos con el compromiso y nosotros buscaremos la ayuda de Allah contra ellos. De ahí confirmaros que nuestro deber es conservar los pactos y acuerdos con los que el Estado se compromete hacia todos los seres humanos que entran en nuestro país. También debemos colaborarnos y cooperarnos para proteger su sangre, honra, dinero y peculiaridad. Asimismo debemos recibirlo bien y ser generosos con él para que le transmitamos la grandeza y gloria de nuestra religión, la profundidad de nuestra civilización y el desarrollo de nuestra humanidad con el fin de formar la imagen requerida de nuestra religión, patria y sociedad como es el caso de las naciones y los pueblos desarrollados y civilizados. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo, la paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, el Islam es la religión de justicia, tolerancia y convivencia pacífica. El musulmán representa los valores de paz y seguridad en cualquier lugar dentro o fuera del país, pues si el musulmán se traslada a otro país, tanto de los países musulmanes o no musulmanes, entonces el besado que se le concede por este país se considera un pacto de seguridad con que entrará, estará seguro respecto a su alma y sus posiciones. esto le exige someterse a las leyes de este país, se compromete con ellas y hacer sus deberes con fidelidad y sinceridad. En este sentido, se le prohíbe tomar sus dineros o parte de ellos sin derecho, agredir sus honras o traicionarles de cualquier forma con el fin de ser el mejor embajador de su religión, patria y civilización. Luego de entrar en este país, debe cumplir con estos compromisos para evitar el hecho de incluirse en la sentencia de la Alía pero en cambio, quienes quebrantan el compromiso que asumieron con Allah, rompen los lazos familiares que Allah ordenó respetar y siembran la corrupción en la tierra serán maldecidos y merecerán la peor de las moradas. El imán al-Shafi'i que Allah tenga vida de él dijo en su libro Al-Um la madre si un hombre entra en un país no musulmán con un pacto de seguridad no se le permite tomar una cantidad pequeña o grande de sus dineros aunque estén en caso de guerra contra los musulmanes pues si está seguro de ellos también ellos están seguros de él y porque no se le permite tomar nada de sus dineros como es prohibido con los dineros de los musulmanes y que bueno es el poeta quien dice cumplir con los pactos es una característica de los nobles y en cambio no cumplir con ellos es peculiaridad de los viles y para mí lo que se cuenta de las virtudes es conservar el amor y cumplir con los compromisos oh nuestro señor guíanos a las mejores conductas que tú solamente puedes guiar a ellas y protégenos de las malas conductas pues tú solamente puedes proteger de ellas gracias gracias